¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Muchas felicidades para Sando Fabricio Marroco Rodríguez, que hoy cumple nueve añitos de vida hasta la colonia Chicago de Perú. Te deseamos que la pases de lo mejor y que pases en sintonía para poder observar este maravilloso saludo. Tu madre Isabel Rodríguez, Paul Molasco y también tus abuelos, te deseamos muchas bendiciones y felicidades. Feliz cumpleaños Dani Salgado hasta la colonia Travesía de parte de su madre, abuela, hermanos y demás familiares. Deseamos que la pases de lo mejor y que te regale, Diosito, muchos años más de vida. Felicitaciones princesa hermosa, te amamos mucho. Evelyn Vindel hoy cumple dos añitos de vida. Feliz cumpleaños princesa bella, que la pases de lo mejor. Felicitando a Ivona hasta la colonia Venezuela, hoy está de cumpleaños y de parte de su madre y demás familiares. Te deseamos un exitoso día. Queremos felicitar al mejor padre, esposo, hijo, al amor de mi vida. Mauricio Antonio Carías Elvir, que cumple 27 años de vida. De parte de tu esposa que te ama con todo el corazón, te deseamos un feliz cumpleaños. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea lluvia de bendiciones.